Un poquito, un poquito, un poquito, un aplauso para usted que nos está abierto por allá, nuestra gente, el promotor de esos sitios, Orlando, toda esa gente que nos escribe linda, se ha convertido en el distrito puertorriqueño de la Florida. Agradecido de Dios por todas esas bendiciones. Bueno, se nos va la Navidad. Sí, ya, hoy es día, ¿verdad? Es breve, día de rey y mañana es un día muy lindo. Yo tengo grandes bendiciones, voy a compartir, mañana voy a compartir conmigo a Lázaro, todos los nietos que hace tiempo no veía, vamos a estar allá, me llego a mis abuelos, digo a mis papás, a los abuelos de ellos, no sé, digo a mis abuelos, a mis hermanos. Me llego a mis viejitos para que estén conmigo y pasar un tiempo de bendición. Y el otro día, pues entonces son los de María, los que tienen nombre indescriptible, ¿entiendes? Yeríael, Yaciel y Dalá, ya yo me los aprendí, gloria a Dios. Así que, ya usted sabe, el fondo para los reyes ha sido fuerte, pero gloria al Señor, ¿verdad? Que nos concede nuevos tiempos y nuevas bendiciones. El Señor es más que fiel y todo en su tiempo es hermoso. Alguien que diga, ven conmigo, mi alma, alado a Dios. Bueno, yo quiero traerte hoy una palabra. Que el Señor, y vuelvo y se lo voy a decir con seguridad. Me dijo, no es para todo el mundo, es para esas personas que han tenido la fortaleza de seguir. Y seguir, y yo voy a serles bien sinceros, a algunos de ustedes yo los veo. Y yo de verdad digo, Dios mío, que duro ha sido para ellos servir a Dios. Que difícil ha sido mantenerse firme. Y a veces te veo tumba ahí, a veces no te veo alabando, a veces no estás contento. Pero siempre te veo ahí. Y como ese pensamiento salió en mi corazón, yo empecé a darle vuelta y vuelta y vuelta. Usted sabe que todos los principios de año uno establece lo que se llama resolución. Por ejemplo, yo en el 2017 puse en resolución bajar 15 libras. En el 2018, 25 libras. En el 2019, 35 libras. Y en el 2020 ya sabe que ninguna la cumplí porque estoy en el de vuelta. Pero es tremendo cuando la expectativa de algo nuevo llega. Los seres humanos reaccionamos de una manera bien especial. ¿Cuántos años tienen la oportunidad cuando compran un carro? Usted ha comprado, bueno, déjame ver los carros, compran un carro, ¿verdad? Y usted se monta en ese carro. Y chacho, y tú dices, ¿y para qué son estos putones? Entonces te ponen, los fiebrus se meten rápido en Google. Déjame el modelo y lo pongo a ver todo lo que dice. Pero es una ilusión que se crea por la expectativa de una bendición. Dios conociendo eso, abre cada año una nueva bendición. El 2020 es un año de una visión perfecta. Nosotros hemos sido reciclados, iglesia. Yo puedo abrirle el corazón. No digo que se queden puertas porque ahí no hay puertas ahora. Pero esto es para nosotros aquí y para los que nos estén viendo. A mí me dolió mucho ver a muchos pastores y ahí, como decía Samuel el viernes pasado, grandes adoradores, que después del huracán desaparecieron. Y quiero ser justo, como mucha gente que se tuvo que ir porque había grandes necesidades, porque no podían vivir en Puerto Rico. Y se le abrieron caminos y a todos esos los bendecimos en el nombre de Jesús. Yo no estoy hablando de usted, no me vaya a confundir la cosa. Yo estoy hablando de aquellos que tenían una misión. Usted nada más puede imaginarse, yo he estado en la presencia de Dios, llorando por esto que le digo. Que un pastor le diga a su congregación en medio de un huracán de problemas, nos ven, vale, resuélvanse como ustedes puedan. Yo decía, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando tanta gente que tenía una misión que cumplir, simplemente se olvidaron de ella. Gente que un día Dios los llamó pastor y ellos dejaron su pastorado a un lado. Cuando la Biblia es tan clara, hermano, y dice en uno de sus versos, el que pone las manos sobre la nada, mirando atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Qué palabras tan duras? No es digno del reino de los cielos. Usted puede llegar aquí en Baratá, pero llegue. Usted puede llegar en problemas, pero llegue. Usted puede tener el ojo, pero llegue. Porque esa perseverancia que usted tiene es la que Dios va a bendecir. Así que, estando viendo todo eso, en la mañana, la madrugadita, temprano, todo el sábado, ya no me estoy levantando a las cuatro de la mañana, ahora estoy durmiendo un poquito más. Y no sé, no importa la hora que me levanto, siento de Dios. La cuestión es que cuando yo estaba buscando la palabra, pasó algo raro. Normalmente yo lloro y le pido a Dios que me envíe algo. Pero esta vez no, esta vez simplemente abrí un verso. Entonces, yo no sé si usted lo hace, pero en el momento que tú dices, Dios mío, háblame por favor, y abro la Biblia, y algo sale del cielo. Y una bendición maravillosa viene de parte de Dios. Y fue tremendo ver este momento donde Jesús va a ejercer un milagro. Es un milagro maravilloso, pero a la misma vez es un reto para nuestro corazón. Bueno, vuelvo a decir que vengo a hablarle a ciertas personas. Yo sé que el año pasado para muchos aquí no fue fácil. Y yo lo sé porque, número uno, como le dije, conozco a mis ovejas. Hubo muchos que hubo que darle la mano, ayudarle, fortalecerlo, ayudarle económicamente, traerles una visión en medio del dolor, del sufrimiento. Y tuvieron que pasar por tantas etapas diferentes. Y en un momento yo tenía ante Dios el Señor, guáldamelo, por favor. Que ellos puedan estar en tu presencia. Que ellos puedan acercarse a ti y recibir tu bendición. Y que ninguno de ellos se pierda. Así que, orando, no sé por qué. El sábado me viniste a la mente. Muchos de ustedes, hermano, se los digo, muchos de ustedes. Algunos llevan años de año aquí. Hay gente que tiene más años que yo de nacido. Mi alma daba. Dios ha visto eso en ti. Porque sé que ha habido momentos de bien la bendición. Ayude, amos, padre, amos, don. Usted es nuevo en nuestra iglesia. Y que cada vez que llueve en nuestro altar, cuando estamos predicando, y que sea el primer domingo del año, es que viene la bendición de Dios. ¿Alguien te dijo, amén conmigo? No, no, no. A ti, al alcalde, te van a predicar a ti hoy también, ¿sabes? Bueno, llegó la lectura. Yo no les voy a dar más vuelta. La lectura es un momento tremendo donde Jesús se encuentra con un ciego. Oigan, en la Biblia hay como 40 ciegos. Y Jesús, a cuántos ciegos había, los amó. Trabajó con ellos. Hizo cosas. Unos vieron al instante, otros vieron un poquito nublado. Pero este ciego, este ciego, tiene una particularidad. Y yo quiero que usted escuche bien. Y leyendo la palabra poderosa de Dios, en el libro de Juan, capítulo 9, vamos a ver el verso 6 y el verso 7. Verso 6 y verso 7. El que va a hacer esto, el que va a hacer es Jesús. Miren lo que hizo Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok. Tenemos que entender varias cosas. Jesús va a hacer un milagro. Porque Jesús está pasando por aquí. Y Él venía a hacer un milagro porque llegó un momento. Si usted veía un poquitito antes, alguien le hizo una pregunta, una pregunta un poquito rara, pero en aquel tiempo se creía en eso. Si ese muchacho nació ciego, ¿de quién fue el pecado? ¿De la mamá, del papá, del abuelo? Porque la gente asociaba un problema físico con un pecado en el tiempo de Israel. Y Jesús le dijo bien claro, mira, no hay nadie que pecó en esa casa de esa manera que tú dices. Esto Dios lo hizo para mostrar las buenas obras que yo voy a hacer. Entonces yo quiero que usted, acuérdese que le estoy hablando a alguna persona, arranque conmigo desde ahora. Lo que te está pasando no vino para destruirte. Lo que te está pasando es para que Dios muestre su buena obra contigo y te traiga bendición al corazón. Nosotros tenemos que entender cómo es que Dios obra en esta escena tan extraña. Es un momento bien particular, porque el cielo está ahí y Jesús lo encuentra. ¿Cuál fue la dirección que Él le dio? Le digo, tú vas a ir al estanque si lo es, pero antes déjame hacer algo. Yo no sé si usted pueda visualizar ese momento. Donde Jesús escupe. Señor me dijo hoy que hiciera lo mismo y juntara sobre todo. Ninguno pasa, lo sé. Escupe y forma una bola de barro y le embarra los ojos. Fíjese que es cosa más extraña. Porque si tú tienes vista y ves bien y te embarran los ojos, ¿vas a ver bien? ¿Sí o no? Claro que no. Díletelo, si tiene embarrado los ojos, me ha amalado. Pero imagínese que al ciego le hace eso. Este ciego tiene una particularidad. Y es que a pesar de que, no dice que él era ciego de nacimiento, a pesar de lo que a él le había tocado pasar, a pesar de lo que a él le había tocado vivir, tenía algo que lo marcaba. Y de eso, de eso que marcaba esta vida, es de lo que yo vengo a hablarte a ti hoy. Y a decirte a ti hoy, ¿por qué es que Dios te va a bendecir este año? ¿Por qué es que Dios ha puesto sus ojos sobre esta casa? ¿Por qué Dios en su amor y su misericordia nos sigue abrazando, buscando y amando? Hágase esta pregunta. Si ese hombre era ciego, ¿por qué Jesús lo manda a un lugar? ¿A dónde lo mandó? ¿Alguien sabe? ¿Usted leyó la Biblia ahí conmigo? A Siloé, diga conmigo Siloé. Dígaselo al diablo, ¿a ti te manda para Siloé? Le dijo, tienes que llegar al estanque de Siloé. Yo busqué la Biblia, y donde estaba Jesús, al estanque de Siloé, había más de 100 metros. O sea que no era cerca. Había una distancia que caminar, quizá unos 5 o 10 minutos, pero no era cerca. Entonces, usando la lógica, aunque no lo diga ahí, usted tiene que imaginar que cuando ese ciego fue a buscar el estanque, ¿qué le pasó? ¿Alguien sabe? ¿Ah? No me dejes solo hoy, no me dejes solo. ¿Ah? Tropezó. Tuvo que haberse caído. Quizá, a lo mejor se perdió. Para otros 100 metros, hubiera llegado en 5 minutos, a lo mejor llegó en 10 horas, 8 horas. Tuvo que tener algo en su corazón, para que el milagro se hiciera real y verdadero. Y lo que tuvo en su corazón, fue la perseverancia. Él siguió buscando, y siguió buscando, y siguió buscando. No importaba cuantas veces, ¿cuántos aquí han tropezado el año pasado? ¿Cuántos tropezaron? Amén. Que difícil fue. Usted no le... Voy a abrir mi corazón, yo estoy hoy, que estoy en un libro abierto, página 17. Escuche bien. En algún momento del año, usted no le dijo este año, el año pasado, adiós. Bueno, señor, y todos los problemas son para mí, no? Porque parece que yo soy el zafacón de los problemas. Todo me está... Otro problema, otro problema, otro problema, otro problema. Hubo un momento en el año que yo me sentía así. Hubo un momento difícil en todas las áreas económicas, de la iglesia. Y en los momentos que Dios me pedía me decir más, me decía, muestra, muestra quién soy yo, confía en mí, ten confianza, yo voy a hacer cosas nuevas. Y yo sentía esa paz y... Y sé que para ti el camino que te toca para ir hasta Siloé, no es fácil. porque tú tienes un dolor en tu cuerpo, porque tú tienes un dolor en tu alma, porque te has sentido abatido, solo, golpeado, triste, es decir, quizás engañado o simplemente solo. No hubiera sido más justo, dígame si es verdad lo que yo le voy a decir, que Jesús le dijera a Pedro, Pedro, acompañar cielo, hubiera sido mejor, ¿sí o no? Claro, porque entonces ya lo llevaban directito, pero este viaje lo tienes que hacer tú solo. En este viaje no puede ir nadie contigo, hay gente que a ti te ama y dará la vida por ti, pero este viaje es el viaje de tu fe, es el camino a Siloé. Si usted mira la palabra y yo lo decía, Siloé significa enviados. Este año que tú y yo vamos a ver la gloria de Dios, va a haber un tiempo donde habrá amargo en tus ojos y donde caminarás sin mucha dirección. Lo único que va a hacer que tú logres tu milagro es que te mantengas fiel, es que sigas sin detenerte. Señor, me trajo un ejemplo y yo voy a usar en este momento necesito un joven, ¿dónde están los jóvenes de mi iglesia? Venga ese joven lindo, vean ese muchacho del coro, ¿no se le parece a David Birbalde, hermano? ¿no? ¿qué es lo que dice? No, papá. Este es Abner, un hijo que Dios cuidaba allá, un hijo que Dios me ha regalado y que va a toda mi iglesia a los bendices, Abner, está aquí hoy en la iglesia y yo le voy a pedir a Abner que haga algo, le voy a pedir tú, ¿ves dónde está la cámara allí? que tú vayas rápido, cogiendo, ¿ok? Tócala allí a la cámara y mira para atrás de nuevo, ¿está bien? Cuando yo cuente tres, una, dos y tres. Tiene estilo el muchacho, ¿no? Tiene estilo. él fue, fue corriendo, y no corriendo, una habilidad maravillosa, aquí que le doy un aplauso a este muchacho, ¿qué pasa? Una habilidad maravillosa. Ahora necesito una corbata, alguien que me dé una corbata. no me van a quitar la mía, por favor. Moncho, ven acá, Moncho, subete, ven, gracias, hijo. Tú me puedes ayudar, Moncho, porque es una bendición lo que vamos a hacer ahora. Este es otro hijo que Dios me ha dado, lo que pasa es que él tiene casi mi edad. ¿Tú entiendes? No, no, no. Es deludido del alma. ¿Cuánto tiempo te llevas en la iglesia, Moncho? 23 años, imagínense, es maravilloso. Tú la puedes desarmar, o es que yo no puedo desarmarla porque después no se armarla, ese es el problema, sí. Ok, si tú me haces el favor, vas a ponerle a ver totalmente ciego su parte más cortita, ¿verdad? Que él no pueda ver, que no vea nada, que no me haga trampa, que no vea nada, ¿ok? Y le pone, vamos a ver si ve la... No vea nada, no vea nada, no vea nada. ¡No voy a abrir cabalos, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y ahora vamos a hacer algo. Ahora yo le voy a pedir a que vaya al mismo lugar, que vaya cogiendo con el único agravante que la vida a veces nos da golpes, viene mala noticia, sentimos que algo que llegó tú no lo esperabas y son esos momentos que Dios nos dobla el camino y nos pone por otro lugar y nos pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y nosotros no entendemos, señor, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿qué es lo que pasa? Quédate aquí, Abner. Yo le voy a pedir a Abner ahora que vaya, por favor, porque si se cae ese muchacho por aquí, ay Dios mío. Ok, Abner, en este momento yo te pido que tú vayas al mismo lugar que fuiste ahorita, que ibas en mandado por ir para abajo y que en menos de cinco segundos tú llegaste aquí. Comienza a caminar, confía, yo no te voy a dejar sola. Él comienza a caminar. Detente aquí, Abner. Vamos a caminar un poquito más. Ya yo no hay calor, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Moncho y yo estamos aquí contigo. Un paso, ¿ok? Y atrás de él, yo quiero pigrante. Un paso, 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 y uno más, ahí tiene, ahora búscala, búscala. Ahora sí, ahora sí. Observe lo primero que Abner perdió. ¿Qué fue lo primero que Abner perdió? El balance, la dirección. Y yo que fui malo, que le dió otra vuelta, pero el diablo es peor. El diablo es peor. Lo segundo que él perdió fue su velocidad, porque inmediatamente comenzó a desarrollar y ahora sí me cae y se viene. Y ahora yo quiero que usted entienda la única manera que Abner puede llegar hasta allá es acompañado de Moncho, como tipo y sombra del Espíritu Santo. La única manera que tú puedas llegar hasta allá es a través de esa bendición que guía nuestras vidas. Lo de quizás es la bendición de la gracia y lo que amo de corazón, Moncho, gracias de corazón. Yo necesito que usted entienda lo que ha pasado. El año pasado fue un año donde de verdad no fue fácil. Se nos hizo duro caminar el camino que tenemos que caminar y seguir adelante. Algunos de ustedes se me frustraron. Algunos de ustedes, yo lo sé, hermano, ustedes no me lo tienen que decir porque yo lo veo. ¿Usted cree que yo no conozco a mis ovejas? Tengo dos o tres todavía amotetados, medio tristones, pero hay algo maravilloso en ti. Tú no te has detenido y Dios te está mirando desde los cielos. Lo que Dios vino a decirme en la madrugada del sábado fue háblale a mis hijos. Voy a decir esto. Yo sé que muchos de ustedes la última vez que ayunaron fue en el estreno de la película de Dios. La parte una, gloria a Dios. Tú no ayunas mucho y el ayuno es una gran bendición porque el ayuno rompe ataduras y ligaduras del infierno. Por ayuno se logra milagros. Tengo gente aquí que yo sé que aman a Dios pero no oran mucho. No, me beso. Señora, aquí estoy de noche una, dos y tres que se acueste esta jefe. Aquí estoy, señora. Tú sabes. Pero Dios me dijo escúcheme lo que le voy a decir. Por eso le dije que esto no era para todo el mundo. Dios me dijo que tu actitud de seguir adelante a pesar del dolor, de la prueba, de la batalla, del desánimo, pero llegar a tu culto y llegar a hablar con Dios y levantarse de la sangre y que Dios iba a bendecir eso en ti. Y hasta ahí todo estaba bien. Pero entonces Dios me lleva a un caso federal que hay en la Biblia, a Jacob. No hay nadie más sinvergüenza que Jacob en la Biblia que en el antiguo testamento. ¿Qué hombre más? Ese hombre boricua era un ganso, dominicano era un tiguerazo. Ese le hacía un juego a cualquiera, le vendía una nevera, un esquimar, sin motor, sin motor, le vendía un carro, una cosa terrible. En su naturaleza el engaño era tan y tan grande que su propio nombre significa engañador. O sea que fue marcado de una manera tremenda. Quizás mucha gente también te ha marcado aquí o allá. Ya han hablado de ti, han dicho cosas de ti, han dicho este, mira lo que tienes en mi vida y ahora metió en la iglesia tres meses le doy, tres meses. Solo dijeron hace tres años atrás y tú todavía sigues ahí, sigues firme ahí. De momento este hombre que usted sabe puso la trampa engañador a su papá porque el papá tenía que bendecirlo pero la bendición primera era para el primogénito, el primogénito era esa un Jacob tenía que ir después y le tocaba menos de la herencia. Pero ocurrió algo, él era lampiño, se puso una piel de oveja encima y cuando oraron por él, el papá que ya estaba medio ciego y tampoco escuchaba bien, tocó y dijo bueno usted esta pelo me escucha que hay porque se le salen los pelos y le echó la bendición cuando vino su hermano el papá le dijo pero yo no puedo bendecirte dos veces dijo ya yo bendiga pero es que no era yo era mi hermano es engañador y él dijo so sorry le tocó a él la bendición desde ese momento ese hombre huyó estuvo corriendo 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 porque no no podía enfrentar su error hay dos o tres personas en mi iglesia hoy que siguen huyendo y no quieren enfrentar lo que ha pasado en su vida por eso es que has mantenido tu visión siempre porque ya llega el tiempo de que tú enfrente haya sido un error tenemos que tener la valentía y el valor de reconocer hemos fallado cometí faltas cometí errores hemos fallado y cuando uno se acerca así Dios mira ese corazón pero cuando tú no aceptas tu error tu vida siempre va a ser huyendo huyendo y huyendo no vas a dormir bien en la noche porque la conciencia te hace daño y tú sigues huyendo y ese hombre estaba huyendo y un día se quedó dormido en un lugar dice la Biblia que hasta una piedra se puso el cabezón una piedra se puso de almar y se quedó dormido y en ese momento viene un sueño y en ese sueño él ve que en la punta de arriba estaba el Dios de la gloria y ángeles van y ángeles subían eso habla de la oración de él mire lo que yo le estoy diciendo que estoy hablando de un engañador de un charlatán de un sinvergüenza y Dios le muestra que su oración era escuchada no solo era escuchada era contestada y le enseña a Dios y le dice si tú sigues adelante a pesar de la prueba que te ha tocado vivir cada oración tuya yo la contestaré sube y va tan pronto ese hombre se levanta y abre los ojos dice Dios mío yo estoy en tierra santa estoy en un lugar glorioso y sabe lo que hizo el charlatán se puso a hacer negocios con Dios mire 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 que clase le mento hermano ponía a Dios y le dice bueno si tú me bendices si tú me das comida si me das ropa y me das zapatos y cuidas de mí si me lo das de todo lo que me dieras yo te doy el día eso fue lo que le dijo a Dios ven acá nosotros podemos negociar así con Dios usted negocia con Dios nosotros no podemos negociar con Dios yo vivo en las manos de Dios yo tengo la revelación de lo que tengo que hacer pero vivo en sus manos poderosas y lo que él quiere hacer conmigo que haga lo que le dé la gana él es el Dios de la gloria y mi vida le pertenece a él pero este charlatán negoció con Dios pero a mí no me molesta eso ¿sabe lo que me molestó? que Dios le digo amén eso es lo que tú quieres ay pero usted por eso es que nosotros no podemos descartar a nadie en la iglesia el padre ustedes no entienden es que Dios tiene un plan contigo es que Dios tiene algo contigo dolorioso cuando vino ese momento en particular él se fue pero mi abuelo tenía un refrán que nunca se me olvida a cada guariguao le llega sube y deja usted ha sido sinvergüenza en la vida vendrá alguien más sinvergüenza que te cocoteará en tu tiempo porque todo lo que el hombre siempre eso también cosecha y huyendo se mete en una tierra extranjera y cuando llego a aquella tierra extranjera miró a a una muchacha linda dijo diante ¿qué es esto? dice está chido no puedo y allí no podía caer arriba no es como ahora que son novias las dos semanas están viviendo allí tenía que ser del ejito del ejito y lo estaba el suegro velando todo el tiempo el suegro se llamaba alaban el suegro velando todo el tiempo y él fue porque el que tiene buenas intenciones pone las cosas en claro y le dice suegro yo me quiero casar con esa muchacha estoy enamorado estoy perdido además si su boquita fuera de chocolate yo me voy a pasar ya no te quebate estoy perdido mi amor y el suegro le dijo a mi bienvenido que bueno te tengo una condicioncita y él dijo ¿cuál es la condición? trabaja siete años para mí sin tocarla ¿ustedes saben lo que dijo ese? eso bájate porque el que tiene una visión y sabe hacia donde va no le moleste el tiempo de la espera porque él sabe que al final será glorioso al final algo va a ocurrir esto tiene la visión clara de lo que va a pasar y él es un milagro este año y tú me vas a dar testimonio yo voy a hacer un punto de testimonio nada más bien tuyo quien va a certificar ese día el cuyo se le ha dado siete años y llegó la noche la boda preparada hicieron una ¿tú piensas que esa ponencia se ponía una cosa que tú lo único que veías era un eyeliner podía hacerme ya por dentro así todo esto como un eyeliner un poquito los ojos y allí estaba uy me parece que Jacob me metió duro esa noche porque estaba como desconcertado estaba desconcertado y la costumbre era que había una cabaña pero sin energía eléctrica había una cabaña y en la cabaña ellos se iban por la noche y consumaban el matrimonio así que él llegó palpó que allí no se veía nada palpó y dijo aquí es que me sumo gloria eso fue amor cuando rayó el alba por la mañana y él abre los ojos y hace así mira pegó un grito ¿qué es esta? ¿qué es esta? pero dígate que claro gritó por la mañana por la noche no gritó fiel pegó un grito y dijo ¿pero qué es esto? y salió ¿dónde la van? y le dijo suegro esa no es esa es la hermana esa no es mil daqueles suegro le dijo aquí hay un problema aquí donde usted vive primero se lleva la fea para después llevarse la vida así que usted tendrá que bregar con eso y le digo si la quiere trabájame siete años ¿cuánto tiempo tú llevas esperando esa bendición? ¿cuántas veces has adorado a Dios? ¿verdad que ha habido momentos que uno dice ay Dios yo creo que yo me rindo yo creo que no voy a seguir pero seguiste seguiste y eso fue lo que Dios miró en Jacob que él no ¿sabe lo que le digo a él? no hay problema yo mamá eso pasaba por el lado y la miraba y le decía cosas lindas ¿ah? gacha tanta curva y yo sin freno mi alma y el amor estaba yo me imagino que ella le tiraba besos mi amado todo fue hoy llegó el tiempo y el que persevera triunfa y le llegó a su amor lo único lo único que ahora tenía dos esposas no sé cómo porque cómo no es más sencillo pero dos esposas yo no sé cómo podía tuvo hijos por acá hijos por allá hijos por acá hijos de la otra hijos del otro hijos del otro hijo del otro y un día y un día le dijo la van se acabó el juego Dios está llamando mi destino ha llegado el momento de yo poder brillar por luz propia así que te tengo que dejar su grito cuídese mucho y se fue cuando iba por el lugar el destino el destino lo alcanzó por eso fue que yo te digo ahorita no sigas huyendo de tu error enfrenta cuando uno enfrenta el error Dios viene y te va a dar una luz nueva pero en la medida que tú huyas de tu error tarde o temprano Él te va a enfrentar así que por allí venía su hermano Esaú y no venía solo venía con 400 hombres de guerra si tú vienes con 400 hombres de guerra ¿para qué tú vienes? a cortarle la cabeza y Jacob entró en angustia del alma comenzó a gemir en su corazón comenzó a decir Dios mío ¿qué hago? y cogió a sus esposas y a sus hijos y los puso aparte lo llevó a un vado a un valle aparte le dijo quédense aquí que esta guerra me toca a mí yo quiero serte claro por eso le dije yo no estoy amando a todo el mundo hoy esta prueba la tienes que vivir tú va a haber gente que te ame a tu lado pero esto será entre tú y Dios amarrarán de una manera especial ese momento y cuando él iba a ver a su hermano con la mente con la mente claro el hermano me va a matar yo me dejo que él me dé el palo cometí el error cometí la falta yo me dejo que él me dé el palo en la noche a las 12 de la noche le cae en la angustia y comenzó a hablar y comenzó a hablar y comenzó a aclamar y se le apareció a alguien yo quiero que usted vea quien se le apareció yo necesito que usted lea conmigo en este momento gloria a Dios vamos al último verso Génesis capítulo 32 libro de Génesis capítulo 32 desde el verso 24 hasta el 29 escuche la historia que ahí está completita dice así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob si no Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió porque me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí ahora me va a escuchar Jacob en la angustia de su alma sabiendo lo que venía para su vida comenzó a orar y dice en la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová mire hermano el ángel dijo para que usted entiende la gloria de Cristo pero no es el Cristo que vino a la tierra que usted vio es el Cristo glorificado es el poder y la autoridad del cielo y esos dos comenzaron a luchar yo sé que Cristo lo podía decir a un segundo pero había algo en esa batalla úyame eso que tú estás viviendo ahora que todavía la contestación no ha llegado que te sigues sintiendo enfermo que el problema económico no está resuelto es tu batalla con el ángel de Jehová y dice la Biblia que la batalla fue tan dura que en un momento eso fue eso fue en la lucha libre eso fue así mismo y él le dio la dormilona y no caía y en una le hizo la llave 4 cuando le hizo la llave 4 le descoyuntó lo dejó totalmente cojo pero así cojo como estaba siguió luchando Jacob no era un hombre de mucha oración que yo sepa nunca lo vi ayunando en la Biblia pero tenía algo que hizo que el cielo se volcara hacia él hizo que Dios cambiara toda la cosa por un engañador tenía algo que era maravilloso es que él no sabía rendirse y el ángel le dijo suéltame que viene ya los rayos del alma me tengo que ir y él le dijo yo tengo un problema nunca me he rendido y nunca me rendiré ¿dónde están los que están peleando su buena batalla? ¿dónde están los que han creído que Dios los va a donde aquí? iglesia pongáseme aquí un momento yo necesito que usted entienda cuando él le dice él le dice a la escuché bien si no me bendices usted va yo no te suelto hasta que yo vea mi vida yo no te suelto y usted tiene que seguir así yo no te suelto mi Dios hasta que yo vea tu gloria porque yo voy a dar testimonio con mis pastores y voy a glorificar su nombre y mi milagro vendrá y mi bendición vendrá y nadie me la robará y el ángel de Jehová lo miro y le digo ya tú no te puedes llamar igual tengo un nombre nuevo para ti ahora tú eres príncipe porque has luchado con Dios necesito que usted entienda esto hermano como Dios bendice de tal manera a un engañador como Dios bendice un hombre que no hay una haba como Dios cambió sus reglas por completo por un hombre que merecía el castigo que le venía encima porque había engañado a todo el mundo con él por una sola razón él persevera 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 ay yo no sé a quien le estoy hablando pero si tiene fe mira te digo yo soy de los que persevera dígaselo yo soy de los que persevera yo soy de los que sigo adelante podrá levantarse el infierno pero yo me dé tu gloria mi Dios yo me dé tu gloria y Dios cambió su destino nunca más te llamará mi venido sobre ti sobre ti sobre ti estableceré las tribus de Israel la descendencia y quiero cerrar ahora diciéndote esto a ti sé que tú tienes situaciones difíciles sé que ha patallado grandes batallas aquí hay gente que ha peleado grandes batallas y quizás te miran y dirán ah que va a ser ha sido duro mi pastora madre ha sido fuerte y ha habido un momento que yo sé que tú le dijiste a Dios Señor ya para aguanta es que no puedo más pero aún así síguelo Señor ¿dónde está lo que sigue luchando? ¿dónde está lo que sigue luchando? ¿dónde está? y el Señor de los cielos dijo es que yo tengo que bendecirlo yo voy a cerrar la iglesia yo lo sé yo quiero no lo hago normalmente porque a mí me gusta que el Espíritu Santo toque la vida y a veces uno interfiera un poquito pero hoy yo quisiera poner manos sobre ti sobre los que quieran venir que estén viviendo un momento difícil que estén pasando por un lugar díganle ¿y cómo llego haciendo bien? ¿cómo llego si yo estoy ciego? ¿cómo llego si tengo barro a mis ojos pastor? ¿cómo llego si el tormento está ahí? si el dolor está ahí ¿cómo llego? dígame déjate llevar por el Espíritu de Dios yo voy a abrirme altar al que quiera esto no es un llamado a todo el mundo yo le dije que yo no le predicaba hoy a todo el mundo al que quiera le voy a pedir que pase al frente una, dos y tres y yo conté ven aquí al frente y permítame poner mis manos si usted permítame orar y pedirle al cielo que no te rindas que te hayan hecho lo que te hayan hecho que te hayan herido como te hayan herido que la prueba haya sido más grande que tus propias fuerzas no te rindas Dios va a ser algo hermoso contigo no te rindas porque hay una esperanza un camino nuevo una bendición especial no te rindas porque Dios cambia la tristeza el dolor el sufrimiento no te rindas porque lo que hoy parece malo mañana será bueno y en eso se glorifica yo creo de hoy no, ahí me acuerdo de Ivancito yo creo que el peor año de su vida fue este año que pasó usted sabe de que estoy hablando de Iván el pelotero nuestro hijo y mi hijo que Dios me ha regalado vivió en las ligas menores un momento de dolor por sufrimiento el enemigo vino a decirle tu carrera se acabó todo terminó abre bendición y yo me acuerdo que un día aparte de toda la palabra de fe que le enviaba a su mamá a su hermana un día yo le dije a él ¿sabes qué? tú eres el único dueño de él tú al cofre tú eres el que puede cambiar todo lo que te rodea él llegó acá a Puerto Rico en tu país un poco triste y yo sé que no sé si usted lo sabe si sigue el beibol pero este año aquí en el beibol de Oricua fue el campeón padre de vacío de la vida de mi beibol de Puerto Rico entonces Dios Dios cogió su momento de tristeza ¿y qué hizo que él pudiera llegar? y siguió siguió y siguió yo le voy a pedir a mi coro que suba a ese mi coro también y vamos a cantar la canción desde el principio mientras yo oro por ti le pido ayuda yo lo voy a hacer rápido no voy a estar mucho tiempo pero si quiero enviar una unción a todos aquellos que han pasado pruebas han pasado su ventaja han pasado su dificultad que le crean a Dios que tengan la fe que sepan que Dios va a cambiar su destino y que el ángel de Jehová le bendecida diciendo voy a cambiar tu nombre gracias aunque desde el cielo vayan a cantar se escuchan sus voces en este lugar aunque parezca locura aunque sé que no es normal por la fe sucederá cosas invisibles que nadie ha tocado sonidos del cielo que nadie ha escuchado cosas que no son normales cosas sobrenaturales por la fe eso sucederá abren nuestros ojos como el cielo muéstranos del cielo muéstranos del cielo inúndanos de tu gloria inúndanos de tu gloria cae aquí el cielo cae aquí el cielo y donde lo muéstran de tu gloria Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas ciegas son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como el helicero, muéstranos del cielo, muéstranos del cielo, y mústranos de su gloria, mústranos de su gloria. Y mústranos del cielo, y mústranos del cielo, y mústranos del cielo. No hay enfermedad, el cielo aquí está. Mústranos del cielo, y mústranos de su gloria, mústranos del cielo. Mústranos del cielo, y mústranos del cielo, y mústranos del cielo. Mústranos del cielo, y mústranos del cielo, y mústranos del cielo. Mústranos del cielo. Mústranos del cielo, y mústranos del cielo. Mústranos del cielo, y mústranos del cielo. Mústranos del cielo, y mústranos del cielo. Inútanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inútanos de tu gloria Inútanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Irrúndanos de tu gloria, irrúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Irrúndanos de tu gloria, irrúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Irrúndanos de tu gloria, irrúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, enúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, inúntanos de tu gloria, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Enúntanos de tu gloria, en el cielo, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Ya Dios vio lo que tú has sufrido, pero te has mantenido fiel. Y eso es lo que Dios va a honrar en tu vida. Padre celestial y Dios eterno, me presento delante de tu presencia. Me siento dichoso, honrado e inmerecedor de tener tanta gente linda a mi lado. Bendícelo Dios. Algunos de ellos sufren de una manera muy grande. Otros no sufren por ellos, sufren por sus hijos. Que no se han alejado, Dios. Que no han buscado de ti, oh Dios. Otros tienen matrimonios con problemas, otros viven en soledades, tristezas, separaciones injustas. Separaciones que tú no habías hecho nada para que ocurriera. Y vino sobre ti la carga y el dolor. Lo único que hiciste fue ayudar, bendecir y amar. Pero Dios ha visto que tú no te detienes. Y ese Dios que está en los cielos, que nos mira ahora, te suplico Dios que me los bendiga a cada uno de ellos. Que mantengas el deseo de seguir luchando a pesar de la prueba de lo que pueden hablar, decir o pensar de nosotros. Dios, envía tu bendición Dios, envía tu bendición Dios. Iglesia diga conmigo Señor Jesús. Señor Jesús. He recibido de ti. He recibido de ti. Unción fresca. Unción fresca. Autoridad y poder. Autoridad y poder. Para acercarme más. Para acercarme más. Y más. Y más. Así lo he. Así lo he. Mi tiempo de milagro. Mi tiempo de milagro. Está a punto de ocurrir. Y cuando me laven el estanque, mis ojos serán abiertos. Cristo, entra en mi corazón. Sana mi herida. Perdona mis pecados. Y yo declaro que soy tu hijo. Si usted puede darle un aplauso lindo. Désealo grande. Désealo. Dámale un abrazo a ese que está al lado suyo ahí. Dígale que lo ama. Salúdenlo. Bendígalo.